Hola bebés, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Karly y estoy muy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Y en esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, les traigo un tibiar porque este año decidí entrar al Rating Rush. Y esta actividad es un maratón internacional de lectura y está bien padre porque los organizadores en esta ocasión están haciendo como que una actividad previa al Rating Rush o el ratón de este año. Por lo general se dice en julio, junio me parece, y ahora por el tema de la cuarentena, pues decidieron hacer una actividad previa. Y pues está padre porque consta de cuatro consignas y bueno, solamente es un fin de semana. Pues son muy ingeniosas las consignas y obviamente tienen que ver con la cuarentena o el quedarse en casa. Por eso se está usando el hashtag Stay Homebred in Rush. Y pues sí, yo la verdad, la vez pasada hice lo que es Mujeres que sé leer y lo bueno es que de los cuatro libros que escogí porque a uno por semana, en marzo, pues leí tres y pues estoy muy muy orgullosa. Obviamente el cuarto que no termine, pues lo voy a dejar pendiente y si quiero comenzarlo y leerlo. Y bueno, no quiero hacer este video más largo. Voy a platicarles los libros que escogí y por qué. Y la primera consigna es escoger un libro que tenga una casa en la portada y yo, la mayoría de mis libros está todavía en casa de mi madre y alguna parte está en mi apartamento. Actualmente vivo en un lugar donde no tengo muchos espacios para poner mis cositas. Y pues para esto, el libro que me encontré y que he venido a comenzar a leer es La mansión de las furias de Stagnall in Rush. Está bien bonito el libro, por eso es que pues ya lo quiero comenzar a leer. No son muchas páginas y bueno, yo siento que es fácil y rápido de leer, por eso es que pues lo escogí. Además de que en la portada, pues es una casa por dentro, así que debe de valer. La segunda consigna es leer un libro en la misma habitación, siempre. O sea, no en la sala, no en el baño, no en la cocina, sino que siempre lo leas en el cuarto. Entonces por esto yo escogí, no te calles de varios autores. Yo lo escogí porque me llama mucho la atención el leer a Faunosco. Es una youtuber que no he leído. Y pues trae también una que otra parte de novela gráfica. Tengo muchas ganas, además tiene a Mito Taimo y también me encanta el Mito Taimo. Y pues sí, estos van a ser los dos libros que me lean físicos en este maratón de lector. La tercera consigna es leer un libro que se desarrolle en un lugar al que deseas ir. Y bueno, yo siempre, siempre he querido y he deseado toda mi vida poder llegar a visitar Japón. Y para este escogí la dependienta de Sayaka Murata. Mi amiga Danae del canal Danae Reed ahí. Ella hizo una reseña y me encantó. Entonces lo busqué, sí está disponible en Bookmate. Y bueno, vi que eran muy poquitas páginas. El inglés no es tan difícil, entonces comencé a leerlo. Y me gustó porque como que me identifiqué con la protagonista. Ya que yo también trabajé mucho tiempo en una tienda de autoservicio. Entonces algunas cositas que ella comenta, pues no son muy diferentes. El servicio de clientela es muy diferente en algunos lugares, en algunos países. Entonces me llamó la atención. Y después no recuerdo la razón por la cual lo dije a medias. Mucho había avanzado un cuarto de libro, por eso ya no lo seguí. Pero apenas acabo de ser lanzado en español. Obviamente le cambiaron la portada, pero creo que me gustó mucho la portada en español. Y por eso es que ahora con más ganas voy a terminarlo. Y obviamente lo voy a terminar más rápido. Por eso es que lo escogí, es un libro pequeño. Y la siguiente y cuarta cosita es leer un libro que te va a hacer feliz. Y yo hace poquito comencé a leer Franken in Love. Ese es su título original. Pero en español. Está publicado por Novedetinta me parece. Y se llama Tenía que pasar. La verdad es que no me gusta tanto el título en español. Me gusta la portada. Y creo que me pasó otra vez porque en su versión de misiles me gusta mucho el título. Pero no me gusta pues la portada. Y en este libro está escrito por David Juhl. Y él es esposo de Nicola Juhl. Que es autora de otros libros. Por aquí se los voy a dejar porque es muy tan recuerdo de sus títulos. Creo que uno de los títulos de Nicola Juhl también ya se adaptó al cine. Y pues sí, vamos a ver. Yo les digo que comencé a leerlo y me estaba muriendo de risa. ¿De qué trata este libro? ¿De qué? Me hace feliz. Yo principalmente lo leí porque el protagonista es de la ciencia coreana. Pero en realidad el libro toca un tema un poquito más profundo. Y este es la discriminación y el racismo. Este, el protagonista que es Franklin, obviamente es coreano. Y tiene el problema de que no puede llevar a ninguna otra novia que no sea coreana a su casa. Y obviamente es difícil siendo migrante en el país estadounidense. Sí, hay gente de la ciencia asiática en el país. Pero pues por lo general luego no son 100% coreanos o japoneses. Y está divertido porque pues no sabe qué va a hacer porque termina enamorado de una chica que es americana. Y el problema es que si sus papás se enteran va a tener un problemón. Y sus papás son de ese tipo de viejitos, súper necios y súper racistas. Y pues no entiendo, algunas más no entiendo. Igual llevo como 20, 30 páginas y te atrapa el libro. Y más que nada porque pues quiere saber qué va a pasar con Franklin, qué va a hacer con su familia. Y él a veces se moja mucho por las ideas tan retroradas que tiene su papá y su mamá. Pero pues tiene que quedarse callado. En fin, todavía no es como una persona 100% independiente. Depende mucho de sus papás. Y también habla acerca de su hermana. Su hermana ella sí se juntó con alguien extranjero, bueno alguien americano. Y sus papás como que la repudieron de su vínico humanidad. Y pues es que es feo, pero está muy muy interesante. Y a mí me saca muchas risas porque Franklin es un personaje que se va a hacer feliz. Porque piensa de una manera correcta y muy chistosa y se mete en un buen líos. Y a pesar de que llevo muy pocas páginas, ya llevo como que uno que otro lío. Y está divertido. No me imaginé que me iba a gustar tanto al principio de la lectura. Pero ese seguramente también lo voy a acabar súper rápido. Tengo muchos libros también pendientes porque ya llevo la mitad. Apenas ayer terminé de leer uno que también me gustó mucho y les voy a platicar después de ese. Pero pues sí, esos dos van a ser otros de los libros en digital que voy a leer y no están muy caros. Les voy a dejar los links de Amazon en la cajita de descripción. Y pues quisiera que participara. Ya saben, les voy a dejar también los hashtags que puedan utilizar para participar en todas sus redes sociales. También va a haber retos durante el fin de semana de No Hay Denosh para que participen también. Van a ser varias consignas. La primera que fue del día jueves, el día de hoy, es subir una foto al Instagram de tu lugar de lectura favorito. Y yo ya subí la mía. Les voy a dejar también, ya saben, mis redes sociales en la cajita de descripción para que vayan a seguir. Y pues si quieren también pueden comentarme aquí abajito si han participado en algún maratón de lectura. O si les gustaría participar en uno. Y pues está bien padre, la verdad. Porque solamente accediendo a los hashtags puedes descubrir nuevas lecturas, nuevos lectores, especiales de amistades. Y es muy padre impugnarte retos y cumplirlos. Y hay retos como que muy originales. Y eso también es lo que me llamó la atención. Jamás había participado en No Hay Denosh. Y creo que esta era una muy buena oportunidad. Ya saben que pueden suscribirse, darle like y compartir este video. Y pues yo me despido. Que tengan una excelente semana, día. Cuídense mucho. Acaten las normas de higiene. No es muy difícil. Si tienen que salir, obviamente para lo indispensable. Yo sé que es difícil, pero recuerden que si nos cuidamos ahorita vamos a tener muchísimo más tiempo después. Y nos vemos en un siguiente video. Nos vemos. Bye.